Ha ido bien, he metido algún pad más que ayer. Lo que pasa es que no empezamos bien los torneos y nos situamos muy lejos. Ya nos lleva pasando cuatro semanas y estamos mirando a ver lo que puede ser la causa. Al final siempre empezar en el puesto 120 es muy complicado y me dejó demasiado trabajo para el segundo día. Entonces intentar ver con el equipo lo que está pasando en primeras vueltas, solucionarlo. Y a la que soluciono esto ya estaré un poquito más arriba y serán todo un poquito más fácil. Sí que es verdad que si algo tiendo a relajarme un poquito al principio y luego cuando ya estoy contra la espada de la pared funciona mucho mejor. Siempre me ha pasado lo mismo y tengo más claridad cuanta más contra la pared estoy. Entonces es igual poner un poco más de determinación las primeras vueltas. Pienso que van por ahí los tiros pero bueno lo comentamos con el equipo ayer y estamos reflexionando sobre ello. Estoy jugando bien lo que pasa es que siempre tengo dos o tres fallos muy tontos. Hoy por ejemplo no los he tenido y me ha salido una vuelta buena. He metido los pads que tenía que meter pero en los demás días sí que tengo fallos de estrategia y fallos muy tontos. Un tripateo aquí, otro ahí, un bogey con un wedge, cosas que no deberían pasar a este nivel y que es seguir puliendo y eliminar esto.